Esta es mi inspiración, David Núñez, Romantic Baby No me ruegues que las horas no vuelven conmigo No me implores que es muy tarde, solo es del olvido Un corazón que fue testigo de todo lo bonito que un día nos prometimos tú y yo Momentos que vivimos sonriendo tú conmigo, cantándote al oído los dos, los dos Tú elegiste quedarte con él, más no conmigo Ahora lloras por dentro, por un corazón que tú dejaste herido Tú decidiste quedarte con él, más no conmigo Ahora lloras por dentro, ya no hay de qué hablar y todo está perdido El viento de testigo de un fuego infinito, tu cuerpo con el mío, tú y yo Caricias escondidas, tu pecho sobre el mío, ahora solo yo Tú elegiste quedarte con él, más no conmigo Ahora lloras por dentro, por un corazón que tú dejaste herido Tú decidiste quedarte con él, más no conmigo Ahora lloras por dentro, ya no hay de qué hablar y todo está perdido El viento de testigo de un fuego infinito, tu cuerpo con el mío, tú y yo Caricias escondidas, tu pecho sobre el mío, ahora solo yo Ay, mujer Después de lo que me hiciste Ahora quieres volver Sin darte cuenta De este corazón herido Pero ahora todo está perdido No te diste cuenta Todos los ritmos Ni David Núñez En tu corazón Mi historia Hecha canción No te diste cuenta 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 Gracias por ver el video